las breves de la información esto es algo muy importante como un multimillonario es detenido hay bueno ahí le puse venido detenido y es de vital importancia porque aquí puede ser la punta del iceberg en el aspecto de que el señor es el dueño de tottenham de una liga de fútbol es un multimillonario y bueno es acusado ojo con el dato en es acusado el propietario de tottenham de trae de tráfico de información privilegiada en eeuu ojo el se entregó a las autoridades llama mucho la atención que dentro de la nota periodística pues tontenham es de la liga inglesa llama mucho la atención que este personaje se entrega pero dos cosas salen a relucir no se sabe qué información él tenía para enriquecerse pero para tener este este conocimiento necesitas quien te pase la información porque el señor es un empresario es decir aquí va a haber gente legisladores republicanos demócratas o legisladores europeos que le dieron la información porque es muy escueta la o es muy simple lo que es la nota informativa no dice de qué información no dice de qué empresas no dicen ni cómo obtuvo la información solamente que es detenido que tiene 86 años y que fue una exageración así se basa toda la nota periodística en el aspecto de que llama la atención el multimillonario británico yo el joe lewis comparecerá ante el tribunal de eeuu por cargos de abuso de información privilegiada quien le dio esta información no lo dice que información tenía no lo dice que empresa de que empresa podía hacer negocio no tampoco lo dice porque el señor tiene una diversificación tiene un abanico de posibilidades para invertir en lo que establece el día de hoy el multimillonario británico yo lewis se entregó a las autoridades estadounidenses en manhata y se espera que comparezca ante un tribunal más tarde el miércoles el día de hoy para enfrentar cargos por abuso de información privilegiada quien se los dio no lo dice dijo un portavoz de la oficina del fiscal federal en manhata dice que se orquestó un plan descarado de tráfico de información privilegiada al pasar información sobre empresas en las que se invirtió amigos asistentes personales pilotos privados y parejas románticas es decir él sabía que empresas iban a tener pues un gran auge y va a haber mucha inversión y va a haber ganancias y dijo bueno yo no me voy a ver involucrado pero voy a meter a mi pareja romántica a mi chofer a mí por mi piloto aviador voy a meter a ellos con mi dinero y les voy a dar un porcentaje pero yo me voy a llevar más ganancias es algo interesante este entramado que habla el día de hoy mira me aparece mucha publicidad y bueno es lo que se dijo en un comunicado que este asunto legal no está relacionado con el club el tottenham de inglaterra y como tal no tenemos comentario porque se buscó al club y ellos dicen sabes que nosotros no tenemos nada que hablar pero uno de los pilotos dos de los pilotos lewis patrick o'connor y brian moe también fueron acusados de fraude de valores con información privilegiada obtuvieron millones de dólares en ganancias ilegales de las propinas de lewis dijo pues ahora sí el fiscal sale demasiada sale demasiada este este pues ahora sí este publicidad mil disculpas gente mil disculpas no sé le pongo los bloqueadores y sale más más este más anuncio bueno es lo que se establece el día de hoy fue acusado de 16 cargos bueno el que estás viendo de lentes bueno el otro se ve más joven el los dos están peloncitos pero el de lentes y el que está más veterano pues el que está acusado es el multimillonario acusado de 16 cargos de fraude de valores y tres cargos de conspiración por presuntos delitos que abarcan desde el 2013 hasta el 2021 los cargos conllevan sentencias máximas posibles de décadas en prisión pero cualquier sentencia sería determinada por un juez base una variable de factores es decir que pague esto pague por pues irte a su casa privilegiado ha sido durante mucho tiempo un poco de atención de la oficina de william desde el 2009 cuando comenzó su represión bajo una de sus predecesores britain va a este personaje pues establece que pues que siempre ha sido objeto no de que siempre hablen mal de él cuando cuando personas con información privilegiada como lewis el multimillonario que aprovechan de su acceso se erosiona la confianza es decir es desigual la competencia ya no eres un este un empresario porque ya no estás invirtiendo estás invirtiendo a lo aseguro ya no ya no existe una fuga de riesgo es una confianza del público en el funcionamiento justo y eficiente de nuestros mercados lo que establece en un comunicado pues la gente de el gobierno aquí lo interesante saber es como este empresario tuvo acceso a esta información es más que obvio independiente los mercados que tú ves los mercados tienes que ser un gran estratega de cómo se manejan los mercados no hay ningún problema si sabes de números tienes estabilidad adelante no es es una habilidad que tienes pero si se habla de que el personaje tuvo acceso es que alguien alguien le dijo sabes que estas estas empresas van a generar más ganancias estás aléjate porque no van a tener muchas ganancias aquí va a ser muy interesante también si hay legisladores porque uno podrá decir pero qué tienen que ver los legisladores también los legisladores sabes que los chips chinos aléjate de ellos no va a ver mejor acércate con empresas aquí norteamericanas etcétera etcétera esto se le llama lobby cuando tú haces el trabajo de lobby acercarte a personas con conocimiento privilegiado es más que obvio que este personaje pues obviamente para tener esta información tuvo que pagarle a alguien están las breves de la información